Esta mañana estuvimos en la esquina de Falcón y la calle Bundiano. Allí en las últimas horas asaltaron un local que se dedica a la venta de tuning. Se llevaron dinero en efectivo, mucha plata, más de 40 mil pesos y además mercadería evaluada en otros 15 mil. Hablamos con Pablo Rubio, el propietario del comercio. Ayer a la madrugada y bueno, se llevaron todo lo que se ve y efectivo, plata en efectivo. Entonces, romperon la puerta de atrás y habrán estado media hora, calculo que nosotros llegamos una y media y ya no había nadie. Pablo, se llevaron mucho dinero, ¿es cierto? ¿Más de 40 mil pesos? Sí, lo que pasa es que mi hermano había efectuado una venta de un vehículo y sabían para ahí que estaba la plata. Y fue bueno, que faltaba mercadería. ¿Estaba en un lugar fácil de encontrar? Sí, la plata estaba, la teníamos guardada. O sea, ¿ha habido algún dato? ¿Alguien sabía de esto y obviamente aprovechó? No, justo sábado a la tarde no pudimos depositarlo, nada. O sea, lo íbamos a depositarlo el lunes. Y justo se encontraban con él y se rellogaron, mala suerte. Y elementos también del taller, que cosas costosas del negocio. Sí, se llevaron llantas, accesorios, óptica, parte de audio también. Pasa que se ve que nosotros justo llegamos una y media porque si no, esta puerta la quisieron abrir. Si tardábamos una hora más, se llevaban todo, seguro. Y más allá de la plata, en objetos, esto sale muy caro. Las llantas, ¿cuánto más o menos se llevaron en valor? No, tengo que hacer un conteo. O sea, tengo que fijarme para así pasarle los datos al seguro. Claro, pero también una cifra debe ser alta, ¿no? No, no, más o menos, pero no mucho. A veces eran 15 mil pesos más o menos, me quedaría. ¿Pensás que alguien brindó el dato, que acá llegaron con un dato... Y lo que pasa es que a la noche juntos salimos a tomar algo con mi hermano, fuimos a dar una vuelta y nos vieron que andábamos los tres juntos y en ese interés han venido para acá, por eso. Es una esquina, digamos, visible, pasa mucha gente, nadie les dijo si vio algún auto cargando cosas. No, 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 no dijeron que vieron nada. Si preguntamos igual no había nadie, tampoco, a las 1 y media de la mañana estaban todos durmiendo. Mucha gente de noche no anda, por ahí se ve, a la mañana por el tema del carnet, pero después de noche no andaban mucha gente. Lo único que está abierto es la estación de servicio, acá en Acuada, a la noche, que era hasta la noche. ¿Cuántos están en este local? Y acá va a ser 10 años, fue así. ¿Frencorobo? Con el terrorro, o sea, con el terrorro un año, después tuvimos un supermercado, medio año. Ajá. No, que no entró a robar, esta es la primera vez, sí. La primera vez. Sí, la primera vez. ¿Cómo se vuelve al laburo? ¿Cómo se vuelve a trabajar después de esto? Y con bronca nueva. Y que va a ser, hay que seguir, con bronca, y sí. A ver, te arranca de vuelta.